Y ahora pongan sus mollejitas en la hora exacta, sintonicen el AM, porque esto es Genke, música para la gente Hace mucho tiempo, te entregué la vida al corazón y sin quererlo, me quedaron tantas heridas, tantos recuerdos Te sentía cerca, pero estabas lejos, muy lejos ¿Cómo lograr vivir sin ti? ¿Cómo negar pensar en ti? ¿Cómo poder seguir así, perdida y desesperada, sin recibir tu llamada? Yo solo te pido que no juegues con mis sentimientos, todo lo que quiero es darte lo que llevo adentro Quiero que me digas si me quieres como yo te quiero, porque no tengo vida si no tengo tu aliento Tú sabes que no me dejas salir, las cosas ya pasaron y se olvidan, el silencio que dejaron esos besos, eso a mí me contamina Tú tienes esos ojos que me encantan, el perfume de tu cuerpo me hace falta, el destino es dueño de mis sentimientos, porque ¿Cómo lograr vivir sin ti? ¿Cómo negar pensar en ti? ¿Cómo poder seguir así, perdida y desesperada, sin recibir tu llamada? Yo solo te pido que no juegues con mis sentimientos, todo lo que quiero es darte lo que llevo adentro Quiero que me digas si me quieres como yo te quiero, porque no tengo vida si no tengo tu aliento Si no tengo tu boca, tu cuerpo, me quedaré la vida viviendo momentos, pero solo me meto por veinte y me pierdo A tarde para hablarte, siento que estamos a tiempo, a tiempo de vivir la vida, de buscar una playa perdida Quedarnos tres semanas seguidas y beso y caricia Yo solo te pido que no juegues con mis sentimientos, todo lo que quiero es darte lo que llevo adentro Quiero que me digas si me quieres como yo te quiero, porque no tengo vida si no tengo tu aliento Dímelo quien que, ajá eh, ajá eh, ajá eh, ajá eh, ajá eh, ajá eh Ajá eh, ajá eh, ajá eh